El candidato a la presidencia por el movimiento Creo, Guillermo Lazo, realizó visitas puerta a puerta en varios sectores de Guayaquil. Durante su recorrido, Lazo reiteró su compromiso de crear un millón de empleos en su gobierno. Cuatro entrevistas en varias emisoras guayaquileñas antecedieron el desayuno en una tradicional dulcería de la ciudad. En el primer día de campaña, Lazo confirmó que lo del millón de empleos no es una utopía. Si no eliminar el impuesto a la salida de divisa, el impuesto verde, el último impuesto a la plusvalía. El candidato de Creo sostuvo que el 50% de indecisos será una cifra que se decantará en 48 días. Ustedes son los que deberán elegir entre el continuismo de Alianza País y las listas 35 y el verdadero cambio impositivo. Además aseguró que en la contienda hay un binomio que tiene un tercer candidato. Trinomio. El señor Correa como jefe quiere seguir mandando fuera del gobierno, dejando encargado el poder al señor Moreno y al señor Glass. Luego acudió a la ciudadela Sauce 5 en el norte de Guayaquil para proceder al denominado Timbrazo. Que se acabe la delincuencia de una vez, que la gente pueda salir y caminar tranquilo. Hay muchos profesionales como mi hijo y no la pueden ejercer porque están escasos los trabajos. Este miércoles a las 10 de la mañana efectuará el lanzamiento oficial de su candidatura con un acto masivo en el centro de convenciones. La campaña ha empezado, informó Jorge Escobar.